hola qué tal amigos y bienvenidos a otro vídeo más ante la inminente ascenso del nuevo periodo del presidente de los estados unidos don altron la relación bilateral entre méxico tendrá un nuevo giro con la denominación del nuevo embajador ya que atrás a mencionó a través de las redes sociales que doulas johnson sería el encargado de desempeñar este cargo el embajador de nuestro país quien se ha encargado de unificar la relación entre ambos países ya que ronald douglas johnson es un agente especial del embajador ya que es un ex militar diplomático que ha sido dominado embajador de los estados unidos en méxico cargo para lo cual deberá ser ratificado por el congreso de dicho país ya que si hablamos un poco de este nuevo embajador a través de su trayectoria comenzó en las fuerzas especiales de inteligencia estadounidense según su certificado de competencia ante el departamento de eeuu lo cual lo convierte en una figura clave en fortalecer las prioridades en la casa blanca y el día de hoy vamos a ver claudia shembol como menciona a este nuevo embajador ya que la idea de los estados unidos es realmente opacar a méxico desde su embajada pero la presidenta de méxico fue clara y concisa que méxico es méxico y se respeta la casa no importa quién sea el nuevo embajador deberá respetar la soberanía mexicana y solamente así podrá haber tratados buenos entre méxico con eeuu así que escuchamos con lo del gas bienestar hay mucho temor en la población a lo que usted dice de que se trate de los distribuidores de querer incrementar el precio del gas y además se habla del temor de que entre nuevamente gas bienestar y que eso según están en temas de negociación pero son informaciones no no todavía no no este no certificadas o no o no comprobadas pero bueno presidenta el día de ayer se dieron varios temas a nivel nacional en el tema de de seguridad el día de ayer usted se reunió con gobernadores paralelamente que en salazar el actual embajador de eeuu en méxico reconoció el trabajo de su gobierno y sobre todo por por a por estar contribuyendo a abatir el crimen organizado principalmente el cártel de sinaloa también el día de ayer este trump designa a john johnson a ron johnson me parece un nuevo embajador en méxico su opinión acerca de estos temas sobre todo también el perfil de este nuevo embajador que estará en méxico en próximos días qué opina usted las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a méxico como un país libre soberano independiente que tenemos una enorme riqueza cultural económica y que cualquier colaboración coordinación con el gobierno particularmente de eeuu va a ser de iguales siempre eso lo tenemos que defender porque durante particularmente el periodo de calderón hubo mucha subordinación y nosotros no vamos a colaborar vamos a coordinarnos pero sin subordinarnos siempre poniendo en alto el nombre de méxico entonces frente al embajador que hoy que el día de ayer nombró el presidente trump o las acciones que se han realizado no sólo en sinaloa sino en todo el país pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos y ahí donde debamos colaborar por ejemplo pues tenemos una frontera de más de tres mil kilómetros la entrada de fentanilo a eeuu pues evidentemente vamos a colaborar pues nos es hasta un asunto humanitario pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a méxico no sólo es un asunto de el tráfico de drogas que vamos a colaborar sino también de la violencia que se genera en méxico particularmente con la entrada de armas recuerden que 75 por ciento de las armas que se incautan en méxico vienen de eeuu entonces son temas que en una mesa de alto nivel pues plantea colaboramos nos coordinamos en información hacemos trabajo conjunto siempre respetando nuestras soberanías pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos son colaboraciones coordinaciones que han ocurrido y que tienen que ocurrir con respeto a nuestra soberanía el presidente puso límites a los agentes que operaban en méxico de distintas agencias y decir si pueden estar operando en méxico pero méxico necesita información porque finalmente requieren un permiso pues lo que haría cualquier país no es algo en particular entonces ese es el respeto en la relación que nosotros estamos pidiendo y que siempre vamos a pedir entonces el trabajo que se está haciendo ahora porque también dicen antes había una forma de atender la seguridad y ahora hay otra cambio en la estrategia lo que estamos fortaleciendo es la inteligencia la investigación la coordinación con la fiscalía general de la república y la coordinación con los estados pero la atención a las causas sigue siendo el elemento principal y por supuesto como yo lo dije es atención a las causas y disminuir la impunidad en nuestro país y ahí pues la colaboración que haya con respeto a nuestras soberanías entonces por eso he dicho que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo y que sepan que siempre va a ser defendiendo a méxico y poniendo en alto el nombre de méxico y sin subordinarnos a las necesidades solamente de eeuu esta es una colaboración nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada y eso representa pues que disminuya la entrada de armas a méxico entonces por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar en todo lo que se requiera pero siempre en interés del pueblo de méxico y de la nación